Eugenio Derbez se pone celoso por mensaje de Lenny Kravitz a Alessandra Rosaldo Hace unos días el legendario cantante Lenny Kravitz se paseó por diversos puntos de la Ciudad de México y una de las afortunadas de estar en el lugar correcto fue Alessandra Rosaldo, quien tuvo la oportunidad de tomarse una foto con el también actor. La cantante de Sentidos Opuestos compartió emocionada en redes sociales el encuentro que tuvo con Kravitz en un lujoso hotel de la capital del país, algo a lo que reaccionó ahora a Eugenio Derbez al revelar que la cantante no dudó en dejarlo para tener una foto con el también actor, quien más tarde le dedicó un mensaje especial en su cuenta de Instagram Lo que es estar en el lugar correcto y en el momento justo, ahora me encontré a The One and Only Lenny Kravitz, súper amable y súper sonriente, un regalo haberlo conocido, escribió Rosaldo acompañado de la foto con el cantante. En una entrevista Derbez reveló que su esposa no dudó en dejarlo mientras cenaban con el objetivo de encontrar a Lenny Kravitz y tomarse la foto que tanto deseaba. Estaba emocionando y un asistente le dice Lenny Kravitz está en los elevadores, me dejó, me dejó a media cena, le valió, se fue, ya no regresó en toda la noche. Dijo entre risas el comediante sobre la emoción de su esposa por encontrarse con el cantante. Luego de que Alessandra compartiera la foto, Lenny le respondió por medio de sus historias en Instagram, diciendo que el gusto había sido suyo y compartió la postal en la que aparecen juntos, algo que no fue del agrado de Eugenio Derbez. Cuando le respondió todavía me ofendí más, porque muy llevado, dije, espérate, una cosa que te tomes una foto y la otra que ya, pero bueno, mira es Lenny Kravitz y se le perdona, se le permite. Dijo bromeando el productor al hablar sobre el mensaje que recibió de su esposa. ¿Qué te pareció? Te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar nuestra app de XFM, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, Pantexa.